Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Filemi. Hoy les presentamos la segunda parte de un tema que hemos iniciado en el vídeo anterior, que es el de las consideraciones epistemológicas acerca de la lingüística. Acá tenemos una frase del libro de Escandel Vidal y otros del 2011. Uno de los cambios más notables que ha experimentado la lingüística moderna en relación con la de épocas pasadas es el que tiene que ver con su adscripción al paradigma de las ciencias. Durante siglos, las reflexiones sobre el lenguaje estaban en muchas ocasiones más cerca del ensayo erudito y de carácter personal en el que la cultura previa y la finura analítica de quien escribe ocupan el papel principal. La lingüística moderna, en cambio, se alinea decididamente con las ciencias naturales y trata de construir un discurso basado en argumentos y pruebas objetivas y fundamentado en una metodología científica rigurosa. El uso de métodos y técnicas experimentales, por un lado, y el cambio de orientación del estudio hacia objetivos teóricos y explicativos, ha confluido en este cambio de paradigma. La lingüística ofrece, en consecuencia, una combinación equilibrada entre el carácter humanístico de su objeto y el carácter científico de su enfoque. A ver, como ya vimos en los videos de historia de la lingüística, desde el principio de las elucubraciones más sistemáticas sobre la lingüística, se fueron teniendo dos líneas que van a confluir en esto que decimos. Por un lado, un carácter humanístico, una cuestión teórica especulativa y, por otro lado, un carácter científico en el sentido de más experimental y con métodos mucho más rigurosos y ambas líneas se van a mantener. La lingüística moderna como tal ya se va a alinear más decididamente en el campo de las ciencias, ahí dicen naturales, podríamos decir un poco más exactas, pero nunca va a poder despegarse de su carácter humanístico y espero que nunca así sea, porque no puede alinearse por completo dentro de esas ciencias, porque justamente hace algo que es el ser humano, que es el lenguaje, la lengua y algo que es un constructo cultural también. Entonces no puede tampoco cerrarse tanto, pero sí se puede decir que ha habido todos unos desarrollos tendientes a métodos muy rigurosos y a comprobaciones dentro de lo que se afirma acerca de los usos o acerca del sistema de las lenguas. Bueno, entonces de esto que acabamos de leer podemos sacar que la disciplina humanística es equiparable epistemológicamente a las ciencias naturales, en este fragmento, que su metodología se basa en argumentación, en pruebas objetivas y en técnicas experimentales, que es explicativa, esto es que busca comprender el funcionamiento del lenguaje y las lenguas, sabemos que sistemática, por ejemplo, cuando nos enseñan matemática, que van por parte, vamos llegando a comprender cómo se unen los signos, cómo se realizan las ecuaciones, cómo se despejan los términos, bueno, todas esas cuestiones siguen un sistema y la lengua también sigue un sistema de reglas. También tiende a la objetividad, es decir, trata de descartar en lo posible las apreciaciones que pueden ser consideradas subjetivas y para ello toda hipótesis lingüística es sometida a pruebas con datos, se busca la comprobación de esas hipótesis. Y es explícita. ¿Qué significa esto? Que el paso a paso de lo que se va haciendo en esta disciplina, como en todas en realidad, se va dejando explicado, se va dejando claro y para ello existe el metalinguaje. ¿Qué significa metalinguaje? Y es el lenguaje que habla acerca del lenguaje, que en la lingüística es inevitable porque las otras disciplinas tienen como objeto otras realidades, otros fenómenos, pero en nuestro caso la lingüística tiene como objeto la misma lengua y el mismo lenguaje, entonces eso se llama metalinguaje, es el lenguaje que habla acerca del mismo lenguaje y obviamente exige una precisión terminológica. O sea que la lingüística no sólo explica la lengua sino que se explica a sí misma de alguna manera. Respecto del tema del método, habría que aclarar que no hay un solo método científico único, sino que cada ciencia según su objeto de estudio sobre todo va teniendo distintas metodologías y que incluso muchos métodos que eran comunes en algún momento pasaron a ser abandonados y que muchos métodos que estamos utilizando ahora pueden ser abandonados en el futuro. Entonces no se habla de una única metodología científica. Incluso habría que aclararlo esto, a ver, valen para la lingüística tanto lo que se llama método cualitativo como método cuantitativo con sus respectivas técnicas. El estudio de caso, las observaciones, participantes, por otro lado las encuestas, los experimentos, todo de lo que se puede echar, hermano, para explicar calma ante el objeto de estudio se considera dentro del método científico de la lingüística. Acá tenemos otro objeto cultural. Oye, bro, no me esperen, estoy en el hospital. ¿Cómo? ¿Estás bien? Sí, yo sí, solo es mi primo, no puede hablar ni caminar. Dios, ¿qué le pasó? Nada especial, nació hace dos horas. Bueno, en esta comunicación podemos apreciar cómo no hay un problema en el uso del sistema de la lengua. Está bien utilizado el sistema de la lengua. El problema es en el habla, el problema es en el uso social, en la ubicación, en la transgresión de ciertas máximas de cooperación que se suponen en la comunicación. En este caso sería la máxima, primero que nada, de cantidad, porque no está dando la información suficiente, entonces lleva a que el otro haga inferencias que no tienen que ver con lo que ha pasado. Y por otro lado, no está diciendo lo más relevante primero, está diciendo lo menos relevante y luego va dando los datos más relevantes, entonces la comunicación se ve afectada. Acá tenemos otra historieta de Mafalda que la traje para ver la importancia de los conocimientos enciclopédicos y de las inferencias. Ahí hemos tachado a las personas que hacen los comentarios. ¿Qué dice? Buen día señor, ¿podría decirme si salió ya alguna vacuna contra la mala sangre? Y alguien comenta que es mala sangre. Alguien le responde, se usa ese término para decir que la persona se hace muchos problemas. O gracias, pone el otro. O sea que ha creído que mala sangre era una enfermedad y como quizás en un contexto como este que se habla tanto de enfermedades, de vacunas, qué sé yo, no ha dado el significado apropiado a la palabra según el contexto situacional. Mala sangre es hacerse problema por algo, no tiene que ver con ninguna enfermedad. Ahí es una falta de conocimiento enciclopédico. Según comentan Escandel Vidal y otros en el libro que hemos retomado mucho, el trabajo de lingüista requiere distancia. El profundo enraizamiento del lenguaje en la naturaleza humana hace que no siempre resulte fácil ver los fenómenos lingüísticos con la distancia que requiere el estudio científico. Tras esa habilidad tan cotidiana, se oculta en realidad el conocimiento interiorizado de un sistema muy complejo y extraordinariamente versátil. Un sistema que no puede entenderse sin tener en cuenta la organización cerebral que le sirve de base y las condiciones sociales en las que se despliega su uso. Y ahí nos vamos adentrando entonces en cómo se va encontrando con ciertos desafíos la investigación lingüística. En el mismo sentido que venimos expresando, dice Cristal, trata al lingüista de ser tan objetivo como sea posible y hace por evitar los juicios erróneos que tan frecuentemente han prevalecido sobre la naturaleza del lenguaje y las lenguas. Consecuentemente, centra su atención en los hábitos vocales de una comunidad y sólo secundariamente en los hábitos gráficos, a menos evidentemente que se trate de lenguas que sólo existan en su forma escrita, como el hebreo clásico. Intenta describir cada lengua a partir de sus propias características, cuidando de no imponer categorías que sólo son aplicables a alguna otra lengua, y la estudia en todos sus estilos y niveles de uso, y no sólo concentrándose en los estilos literario y académico. Trata de salvaguardar el carácter lingüístico de la descripción, es decir, se atiende a la naturaleza del lenguaje y no hace intervenir criterios propios de otros aspectos del comportamiento humano, tales como los patrones de la lógica de la estética o de la belleza literaria, para explicar los problemas del uso. Mantiene con nitidez la diferencia entre la información diacrónica y la sincrónica, y no permite que los datos irrelevantes sobre los usos del pasado tiñan sus afirmaciones acerca de un estado de lengua. Evita ser prescriptivo. También evita formular juicios descuidados o subjetivos sobre los hechos lingüísticos, y tiene en cuenta en su investigación los usos de los hablantes nativos. Procura sistematizar sus observaciones sobre la lengua remitiéndolas a una teoría lingüística diseñada con este fin. Y finalmente trata de ir más allá de los aspectos superficiales de la estructura lingüística, con el objeto de comprender cuáles son las fuerzas realmente importantes que operan sobre la lengua y dentro de la lengua. Podríamos decir que esta es la actitud del lingüista integral. Acá hay muchísimo para analizar, para discutir, para ver cómo se fue dando en la historia y cómo se fue configurando. Hemos señalado algunas cuestiones, el prescriptivismo, el tema de que no sólo se puede hacer la introspección, que hay que ir a los datos y ver cómo funciona. Bueno, que no hay que ir a analizar una lengua teniendo en mente el sistema de otra, hay que tratar de comprender cada lengua dentro de sí misma y en cada cultura, que hay que tratar de no basarse sólo en la escritura, sino que hay que tratar de analizarlo todo y darle primacía a la oralidad. Bueno, hay un montón acá. Así que esta frase, que la quise poner completa justamente por todo lo que tiene, la pueden pausar y leerla con detenimiento, incluso tomar notas de los distintos aspectos. Bueno, eso es todo. Si les gustó este vídeo, les pedimos un like, que nos anime a seguir haciendo este tipo de contenidos y que los que no se han suscrito se suscriban y los que estén suscritos recuerden activar la campanita de notificaciones para enterarse del material que vamos subiendo. Cualquier duda o sugerencia la dejan en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!